Hola, vean cómo va avanzando la construcción del Faistik doble, tablero arcade, con la estética de los arcades que ya me había construido anteriormente, similar a la estética de los Astro City, ya le coloqué el vinilo, ahora les muestro, está puesto el molding que mostré en el video anterior, acá está el vinilo, está pegado, es una madera esta, vamos a sacar el molding este, se los voy a mostrar, acá lo estaba presentando a esto para sacar las medidas que va a tener, así quedó, era una madera, como ven, ya con los agujeros tengo que hacerle los agujeros del otro lado del vinilo, quedó muy bueno, la impresión es genial, la verdad está muy bueno, después la parte de adentro está quedando así, tiene una basecita adentro, una madera más fina, está la base, se puede ver, ahí está, así es la base, tiene un poco de espacio porque después ahí va también un tapacantos que voy a poner, para que quede todo prolijo y no se vea ningún tipo de unión, ni partes de la melamina saltada, ni nada, y estas dos bases que se ven ahí, esas dos bases son las bases que van a ir apoyadas en este pequeño pedestal, que va a ir antes sobre esta pequeña base blanca que armé, esta pequeña base blanca, estas esquinitas, son las que van acá, que les había dicho en el video anterior, que es para tapar la desprolijidad que pueda quedar ahí, y de paso los tornillos, todo ahí tapado, así, queda así, en las cuatro esquinas, son molduras de aluminio, y en la base, este pedestal, va puesta esta pequeña base, queda así, sobre esa pequeña base, va colocado, como les decía, estas dos bases que tiene el tablero, entonces se apoyan sobre el pedestal, que queda ahí, con dos bulones, sobre ese pedestal, y este pedestal, tiene una base más amplia, para poder aguantar el movimiento de las palancas, y poder estar jugando cómodo, y que no se muevan, y se tambalee, que es esta base, que me quede sin aerosol negro, voy a tener que ir a comprar y pintarla más, ya lo iré a comprar, es esa base, voy a dar la vuelta, si la ven, que es blanca, y se dan cuenta del tamaño que tiene, es esa base, que vamos a tratar de montarlo, de presentarlo, quedaría ahí, una cosa así, digamos, aproximadamente, con esta pequeña base que va arriba, para sostener el control, luego, queda ese pequeño pedestal, que también después va con tapacantos y demás prolijo, y sobre esto, iría el mando, quedaría una cosa así, y quedaría una especie de pedestal con 5-stick doble, o mando para arcade, bueno, ahí va avanzando, este nuevo proyectito, después les voy a ir mostrando cableado, y lo que voy a ir haciéndole demás, ahora me voy a poner a pegarle, el molding este verde, que va pegado con adhesivo de contacto, como los de zapatero, se hace el proceso de dejarlo secar un poco, poniendo adhesivo en cada una de las superficies, va a ir un poco de adhesivo acá, y otro poco de adhesivo en el mismo molding, se seca el adhesivo, y una vez seco el adhesivo, se lo coloco bien firme, pegándolo bien, teniendo en cuenta que estén las curvas también, bien adherido el pegamento, y luego hay que dejarlo secar, y ya estaría esa parte, tendría que poner las bisagras, para ponerlo esto como una tapa, como les decía hoy, hacer los agujeros en el vinilo, así que bueno, ahí va avanzando, el 5 stick doble, tablero arcade para mame, o para usarlo también con algún tv box, en un lcd, así, cero purista, pero capaz que le hago esa posibilidad también, y obviamente lo voy a probar en mis arcades con resolución nativa y RGB, así que no se pierdan próximos videos, que vamos viendo como va quedando este nuevo proyectito. Les mando un abrazo, y les agradezco mucho por el apoyo y la buena onda de siempre. Nos vemos en próximos videos.